Hola a todas, todos, todes y demás personitas que están aquí. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a hacer lo más breve posible, pero las preguntas que tengan, por favor, háganmelas llegar y yo con todo el gusto del mundo las voy a contestar. No es necesario que se esperen hasta el final. Conforme me vayan llegando, me las pueden ir pasando. Así que sin problema. Una de las preguntas que siempre me hacen, y que no nada más a mí, sino a muchos de los que estamos en la industria, es pues que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para entrar a esto? ¿Cómo le hago para trabajar en esto? Y más cuando hay como dos cosas que pensamos que es lo necesario o la única manera para poder entrar a hacer videojuegos. Una de ellas es programando, y la otra es sabiendo dibujar de alguna manera, o sea, hacer arte. Y la verdad es que eso solo son dos cositas súper chiquitas, así, súper, súper, súper chiquitas, de todo lo que existe en la industria. Si comparo videojuegos o hacer videojuegos con hacer algún otro tipo de software más tradicional, yo diría que es como un 20% de lo que normalmente sería en otro lado. Más que nada porque no es nomás saber programar, o sea, aún si hablamos de programación, no se trata nada más de decir, uy, yo sé código y ya, sino que también se trata de, pues, si eres frontend o backend, y no nomás es eso, sino si eres frontend, a lo mejor tu especialidad es en frontend de web, o es específicamente en un engine, ya sea Unity o Unreal, o ambos también se puede dar, o puede ser en algún otro de un metaverso como Roblox. y aparte tienes como si eres nada más un programador de gameplay o de inteligencia artificial o de multiplayer o si eres un tech artist, o sea, que le haces al arte y aparte programas. Entonces hay como que muchas, muchas cosas que se hacen. O sea, decir, yo sé programar en videojuegos no significa nada, y menos si dices yo sé un lenguaje, pues tampoco. Aunque casi todo les he de decir que al menos a nivel de, pues, el juego en sí, pues sí es mucho de C++, pero no es porque nada más sea C++, sino porque es como que el más fácil para pasarlo entre todos. Para gente que se especializa en otras cosas de arte también, o sea, no es nada más, uy, yo sé dibujar. Por ejemplo, luego andamos buscando todos concept artists, pero no es concept artists nada más de personajes, que de hecho eso es de lo que más encuentras disponible, o sea, como gente que sabe hacer eso, porque a todos nos gusta, o sea, a las personas que les gusta dibujar, les gusta dibujar personajes y encuentran como que su estilo para crear personajes. Y algo que es bien codiciado, por lo mismo de que es súper, súper difícil de encontrar, son concept artists de environments, o sea, de todos los fondos, de todo lo que va a ser la parte de atrás de un juego, o de escenarios. Entonces, es como que, no más una partecita chiquita de eso, porque aparte puede ser un experto en UI, un experto en UX, o un experto en 2D, pero en 2D puede ser nada más a nivel de polishing, o puede ser a nivel de ya con todo, y si va a haber animaciones basadas en eso, pues también hacer los frame by frame de todos los personajes, o de todas las cosas. Si es 3D, pues es no nada más el modelado, también va a ser, hay gente que se especializa específicamente en rigging, o se especializa en animación. Hay personas que se especializan, perdón, en temas como de VFX específico, en específico, pero no es nada más los VFX como en el cine, o como, o sea, sí es muy parecido, pero acá, como son reactivos, muchas veces pedimos ayuda de un technical artist, o sea, de una persona que sí sea, pues del lado artístico, pero al mismo tiempo tenga, al menos una habilidad de, meter por sí mismos las cosas a, un engine, y probarlo, y verlo, y dejarlo ya listo, para que, los programadores, los demás programadores lo puedan usar, o que, ni siquiera lo tengan que, tengan que ellos que meter, bueno, porque ya está. ¿Qué más necesitamos luego de arte? Pues también un director de arte, eso es súper importante, porque, ¿quién es la persona que va a terminar diciendo, cuál es como el, camino, que va a tomar ese, ese juego, o a lo mejor, no están interesados nada más en eso, sino quieren algo más, o su carrera es en algún otro tema, por ejemplo, algo que es underrated completamente, es, por ejemplo, los abogados, ya sé, suena como que, muy de adultos, y considerando que son videojuegos, como que no hace match la idea, pero, los abogados son súper importantes en videojuegos, porque, tenemos la mala costumbre, en Latinoamérica, bueno, en el mundo en realidad, de ver a los abogados, como el que te saca de, las personas que te sacan del problema, y no los que te pueden ayudar a evitar el problema, entonces, los abogados son aquellas personas que te van a estar, durante todo el, del tiempo, ayudando a ver si, hay algo que puedas patentar, de código, de que puedas meter como, derechos de autor de tus juegos, este, muchísimas, muchísimas cosas, cuestiones legales de qué es lo que necesitas, para poder sacar tu juego en diferentes países, porque, por ejemplo, en países de Arabia Saudita, es, ilegal, literal, es, ilegal, por ejemplo, una mujer que traiga, mangas así, bueno, si, la manga, no, no se puede, tiene que ser manga larga, no pueden ser mangas cortas, ni puede traer estos, como agujeritos, creo que el escote, si, es permitido, o sea, no puede ser más escote, no pueden ser shorts, ni faldas, tienen que ser pantalones completos, pero eso es por sus cuestiones culturales, y si, tu juego, no, considera, esas, esos detalles, legales, que son parte de su cultura, lo más extraño, es que no sean para nosotros, pues, tu juego no puede salir disponible, para ese país, y si llega a salir, pues, estás haciendo algo ilegal, entonces, los abogados están ahí, para ayudar en eso, también, o por ejemplo, hay otros países que dicen, sabes qué, creo que era China, si no me equivoco, este, no, creo que les viento, no me acuerdo qué país fue, es, pero hay países que por ejemplo dicen, si tu juego es de peleas, y tienes sangre, no puedes sacarlo, o sea, si es sangre roja, entonces, puedes ponerle, de otro color, o que desaparezcan los monitos, para que, mantengan una, clasificación, para toda la familia, para niños, y así, en lugar de que sea, para ultra adultos, así de 25 más, ¿no? Entonces, los abogados, ayudan muchísimo en eso, también necesitamos muchos, project managers, yo soy producer, que es básicamente un, el título que tenemos, los project managers acá, también necesitamos, product owners, product managers, obviamente, marketing, user acquisition, todo, o sea, casi lo que, necesite, diferentes industrias, acá las agarramos, y todo lo mezclamos, entonces, eso es lo padre, de los videojuegos, o sea, no, no hay como un, uy, a ver, qué es lo que, es lo que, es lo que, puedo hacer, o qué tan difícil, puede ser, que yo entre, y haga algo, porque la verdad, es que, pues, a todos, se nos, se nos pierden, o sea, explica un poquito, y pues, es como que, de esas cosas, extrañas, pero, pero cool, que tienen los videojuegos, y casi, casi, les puedo decir así, de que, justo el otro día, me preguntaba alguien, oye, y un nutriólogo, o una nutrióloga, puede entrar a la industria, y pues, la respuesta es un sí, o sea, puede ser, que entre, como parte de, o sea, acuérdense que, a pesar de que los videojuegos, es lo que quieran, seguimos siendo una empresa, o sea, tenemos que ver, a los estudios de videojuegos, como empresas, entonces, una empresa, requiere también, pues, médicos, a veces on site, que, o, o algún, enfermera, o algo, que eso es, muchas empresas lo tienen, o, de cabecera, por lo mismo, de que, hay empresas que ven por el bien, o el bienestar de sus empleados, pues, también se les asignan, como nutriólogos, y demás, o sea, de que cada equis tiempo, los estés revisando, entonces, también, se puede así, y ya si quieren que, aún siendo nutriólogo, quieren estar dentro de un videojuego, pues, busquen un, un estudio, que esté enfocándose, más en juegos, eh, relacionados con comida, entonces, ahí también pueden entrar, o un chef, también se puede, entonces, hay como que muchas cosas que, que se pueden dar, y que, pues sí, o sea, no, no importa lo que hayan estudiado, no importa lo que hagan, les puedo asegurar que hay, una u otra manera, para entrar en la industria, y si quieren hacer una prueba de, de sus habilidades, eh, o sea, porque una cosa que sí, siempre pedimos todos, es como que, oye, pues enséñame tu portafolio, ¿no? Este, si quieren generar portafolio de videojuegos, y, hay manera, una manera muy fácil, eh, y eso es entrando a Game Jams, las Game Jams son, eh, en software, bueno, en otra industria de software, es más como un hackathon, es lo más parecido, eh, solo que en las Game Jams, el objetivo no es, pues un, 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 un concurso, o no es, o sea, si hay algunos que sí son concursos, pero en su mayoría son, pues, por el gusto y el placer de hacer juegos, y, son de un fin de semana, puede haber unos que son de semanas, de meses, eh, entonces, pueden ir a buscar más de alguno, y, y ver qué es lo que pueden encontrar, y probar, o sea, puede que una Game Jams, a la que entren, a, si saben programar, entren como un programador, o después entren como technical artists, porque quieren explorar también esa, esa posición, o quieren hacer música, este, y entran como compositores, o como, sound effects designers, engineers, sound engineers, o, o quieren, este, probar algo nuevo, la verdad es que, para entrar a una Game Jam, no necesitan saber programar, o sea, y ahorita muchísimas, muchísimas tools, donde, si quieren explorar, sus habilidades, para crear un juego, como, game designers, también, o, como, la narrativa, creando la narrativa, de un juego, eh, perfectamente pueden entrar, y, y no necesitan programar, o sea, nadie, su equipo necesita programar, hay muchos tools, ya ahorita, que, son de drag and drop, y perfectamente, les hacen el juego, si, si quieren explorar, esta idea, los invito, que sigan, las redes sociales, de Wong, in Game X, porque en agosto, y ya estamos próximos, a, próximas a, a presentar el proyecto, en agosto, tenemos, la, Wong, Wong Game Jam, que a pesar de que tiene la palabra, Wong, al inicio, no, estamos excluyendo a nadie, eh, todas las personas, son bienvenidas, como se identifiquen, y, pueden probar, un fin de semana, va a ser un fin de semana, de viernes a domingo, haciendo un videojuego, puede ser, desde, un equipo online, o, vamos a tener una sede, en Ciudad de México, eh, si quieren ir a, ñoñar, y acampar, con nosotros, son bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y, pues, va a ser, explorar, y hacer jueguitos, entre todos.